Conozcamos un poco de la vida de José Sánchez de Río. José Sánchez fue un joven cristero de 14 años de edad, nacido en Zaguayo, Michoacán. Procesado, torturado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra cristera en México. José Sánchez entregó su vida por amor a Cristo. Y una frase antes de morir fue, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. En los soldados federales, debe esconderse. ¿Esconderme? Soy muy viejo para eso. Por favor, padre, venga conmigo. Puede esconderse en mi casa. ¿Esconderme de Dios? Este es mi hogar. Aquí estoy a salvo, José Lito. José. ¿Quién eres si no luchas por aquello en lo que crees? No, no.